La de cosas que tengo aquí apuntadas La de cosas que tengo aquí apuntadas de lo que aconteció anoche Por fin, un evento multitudinario videojueguil Ha sido celebrado a una hora más o menos razonable No a las 4 de la mañana, o a las 3 de la mañana, o a las 5 de la mañana No, a las 12 de la noche Una hora que para algunos puede ser un poco más complicada Pero bueno, en este caso, ni tan mal Ha sido celebrado el Nintendo Direct, el primer Nintendo Direct de este año Bueno, el primero, si no contamos con la presentación de lo que fue la Nintendo Switch Pero este como Nintendo Direct es el primero Y traemos, y por traemos que decir, traigo, que estoy yo solo Un montonazo de juegos, de fechas, de cosas interesantes De cosas también te digo menos interesantes Y un pequeño resumen de lo que aconteció esta noche en el Nintendo Direct Por si te perdiste la propia gala Que al final, básicamente se redujo a que era un vídeo puesto para todo el planeta O te perdiste el directo que estuvimos haciendo varias personas en el canal de... Del poster friki Si te perdiste todo esto, no te preocupes Que yo te hago un resumen rapidito Eso sí, con chuletas Porque normalmente no se lo utiliza chuleta Pero hoy es imposible No utilizar chuletas Y vamos a empezar hablando de lo que se anunció para Nintendo Switch Para Nintendo Switch tenemos un, vamos, un notición por todos lados Porque tenemos fechas adelantadas de juegos Fechas de juegos a secas Porque había juegos que sabíamos que salían en X mes Pero no sabíamos exactamente cuándo o en X temporada Ahora ya tenemos datos más concisos Vamos a empezar por los juegos más importantes Del catálogo de Nintendo Switch de cara a los futuros meses Uno de sus juegos más importantes es el ARMS Todos sabemos que este juego iba a salir Gracias a la presentación de Nintendo Switch Un juego en el que a priori yo me mantenía bastante cauto Tuve que decirlo Porque nos presentaban un sistema de lucha que dices Bueno, igual se me queda un poco soso O sea, no me llamaba tanto la atención Y reconozco que con todo lo que enseñaron ayer Que enseñaron, por ejemplo, nuevas habilidades Se centraron especialmente en dos luchadores Ya han dado una fecha O sea, la fecha exactamente es el 16 de junio O sea, lo tenemos como quien dice a la vuelta de la esquina Molo, moló bastante lo que nos pudieron enseñar De este curioso juego Que yo me sigo manteniendo cauto No me lo voy a coger de salida, está claro Pero pinta muy, pero que muy bien Ojito con este juego que puede dar Y nunca mejor dicho, muchísimo juego Otro de los juegos importantes De esta consola Va a ser el Splatoon 2 O sea, va a ser sin duda alguna Uno de los juegos del verano Que se decía que iban a salir para agosto Sin concretar día Y no, no va a salir en agosto Se adelanta al 21 de julio Y nos han mostrado Aparte de lo que pudimos jugar en la reciente beta Han mostrado un nuevo modo de juego Que ha llamado muchísimo la atención a la gente O sea, pero una barbaridad ¿Por qué? Porque es algo que a pesar de que no es del todo nuevo Y novedoso Sí está planteado de una forma bastante curiosa Y es una especie de nuevo modo horda Que aquí lo han denominado Salmon Run Y va, mola Mola, pero... Yo quiero probarlo Antes de poder hacer una valoración De si verdaderamente mola tanto Como han podido enseñar En este vídeo Porque además el juego Este modo, mejor dicho Es cooperativo Lo que no sé si es cooperativo online Que supongo yo y deduzco que sí O solamente es cooperativo En modo... Pues eso Cercano En modo cooperativo Normal Veremos Veremos a ver cómo Cómo queda la cosa Más cositas Bueno Del Mario Kart No han podido explicar mucho más Porque se sabía todo O sea, no hay ninguna novedad Pero bueno Tuvieron un huequito Para volver a recordar Que sale este 28 de abril En unos días apenas Ya lo tengo reservado Así que tranquilos Que este juego va a traer cola En este canal Segurísimo Más información Del Ultra Street Fighter 2 De Final Challenge Dando como fecha El 26 de mayo No queda demasiado Han enseñado Que va a tener Una forma Digamos De cambiarlo A gráficos HD O a los típicos Gráficos pixelados Y luego han explicado Un poquito más El nuevo El nuevo sistema El nuevo modo Mejor dicho De juego En primera persona Titulado Camino del Hado O sea Pues eso es Hadouken O sea Es un simulador De Hadouken Como decíamos En el directo Es básicamente Un simulador De Kamehame Básicamente Habría que verlo Con un modo extra Pues bueno Ahí está No molesta Veremos a ver Nos enseñaron también Nuevos luchadores Las versiones Malévolas De Ryu y Ken Si no me equivoco Y como digo Fecha 26 de mayo Veremos a ver Que sale de este juego A mi sinceramente No me llama Yo con los Street Fighter Ya estoy desencantado De muchísimos años Más juguetos Bueno Han hablado Del Minecraft Edición Nintendo Switch En principio Va a ser exclusivo Para la eShop No va a tener Formato físico No sé si lo sacarán Más adelante Formato físico No lo sé En principio sale En la eShop El 12 de mayo Veríamos a ver Pudimos ver imágenes De este mundo Conocido por todos Pero con el aspecto Más nintendero Con construcciones Hechas con sus Respectivos personajes Es que a mí no me gusta Yo los Minecraft No puedo hablar Muy bien Porque sinceramente No es un juego Que encaje Con mi forma De ver los videojuegos Pero bueno Ahí van a estar Completamente lícito Que a la gente Que le guste Lo voy a disfrutar A partir Como digo Del 12 de mayo ¿Qué más? Un juego llamado Project Mekuru Nombre provisional Le cambiará seguramente El nombre Pero por el momento Es el nombre provisional Va a ser exclusivo Para la eShop O sea no va a tener Formato físico Salerá este verano Sin concretar fecha Y tendrá Modos batalla Modos de batalla No pintaba del todo Mal Un juego divertido Un juego igual Muy sencillo No lo sé Pero Que prometía igual Piques entre jugadores Veremos a ver Que se va diciendo Porque ya digo No tiene ni título Original todavía Así que queda mucho Todavía por descubrir Hasta aquí al verano Todavía queda unos cuantos meses Más El Sonic Forces Juego en 3D Que veremos en invierno Ya lo sabíamos Eso no es nada nuevo Y el Sonic Mania Que saldrá en verano En posesor Recordando un poquito El estilo más clásico De la saga de Sonic En 2D Luego un clásico Que no puede faltar Yo creo que en todas Las putas consolas Del mundo Ha habido Un Namco Museum Que en este caso Lo vamos a ver en verano ¿Hay alguna consola Que no haya tenido Un recopilatorio de juegos clásicos De Namco? ¿Alguna? O sea No ha habido O sea Yo creo que es que Llevan saliendo Recopilatorios de Namco Desde Desde que nació La empresa Casi Porque madre mía No hay una consola Que no los tenga Pero bueno Este recopilatorio Muy selecto Lo tendremos A partir de este veranito Más juegos que salen En verano El Battle Chasers Night War Y el Cinema Extended Para verano Sin fecha Que queda un poquito Todavía Rayman Legends Definitive Edition Menos mal Que dicen que es La edición definitiva Porque ¿Cuántas versiones Hay del Rayman Legends? Si hay también Unas cuantas Si mañana Me vienen a salir Salen Saquen el Rayman Legends Definitive Edition HP HD Total Versión No me extrañaría En absoluto Están estirando Un poco el chicle Tirando muy poco Vamos a bastante El chicle De este juego Tendrá modos En solitario Y modo de hasta 8 jugadores En cooperativo Eso igual Es lo más atractivo De este título Veremos a ver Puyo Puyo Tetris 27 de abril Que está ya A la vuelta a la esquina Un día antes del Mario Kart Y que por cierto Ya A pesar de que la demo Estaba en la E-Shop Japonesa Ya podemos disfrutar De su demo En la E-Shop Europea Yo ya me lo he bajado Ya lo he probado Y hay que decir Que el juego Está bastante divertido Veníamos a ver El 27 de abril Con su modo total Que tal está Porque además Va a traer un montonazo De modo de juego Y eso siempre se agradece Diggaea 5 Un RPG Que sale En Europa 26 de mayo Y en Estados Unidos El 23 Un poquito antes En Estados Unidos A los amantes del RPG Con todo lo que han anunciado Y ahora que os voy a comentar Todos vais a estar muy contentos Porque de verdad Que hay títulos Algunos Bastante acojonantes Otro juego innecesario Que va a salir En otoño Sin concretar Digo innecesario Porque yo lo tengo Pero lo tengo En Playstation 4 Monopoly El mismo Monopoly Que os traje al canal Hace un par de meses Exactamente El mismo Monopoly De Playstation 4 Que no sé Si estará en otras plataformas Como Xbox No lo sé Pero en Playstation 4 Es exactamente El mismo Yo no he visto cambios No sé si tendrá O sea Yo no he visto cambios No sé si tendrá Alguna cosita más Pero yo No he visto cambios Innecesario Y me encantan los Monopoly Pero los veo Completamente innecesarios Pero bueno Sobre gustos Los colores Como siempre En otoño Sin concretar más fechas Neo Geo Masterpieces Pues eso Que os voy a decir Juegos muy viejos Juegos muy clásicos Juegazos en muchos casos Esto hay que decirlo Que los van a volver A traer A una plataforma Tan actual Como es Nintendo Switch Juegos como Samurai Shodan 4 Kino Fighters 99 Fatal Fury Y muchísimos más A un precio Evidentemente más reducido Pero que lo que se ha podido ver A mí me sigue pareciendo caro Para juegos de esta índole Pero bueno Esto es para gente Que lo ha flipado Mucho Con estos juegos En años anteriores Y que se lo quieren volver A recomprar Yo particularmente No me llaman tanto la atención Como para comprar Pero bueno Ahí están Fate Estela De Umbra All Star Una japonada Que va a salir El 28 de julio Japonadas de estas Vamos a tener Un montón Espero que no lleguen Al punto de Por ejemplo Consolas como La PS Vita En las que las japonadas Son lo que alimentaban La consola Pero va a haber bastantes Por cierto Algo que ha sorprendido Muchos En este caso Y yo me incluyo Para finales de año Sin concretar fecha Todavía El único título Digamos un poco Más 18 años De todo lo que se habló Ayer Payday 2 Un clásico De acción Bueno de acción De atracos Y de disparos Y de tiros Y de todo lo que tú quieras Violentito Que podremos disfrutar Como digo A finales de año Y que a mí me ha sorprendido Porque es un juego Que ya ha salido hace tiempo Y que posiblemente Lo hayamos jugado ya En diferentes plataformas Como pueden ser en Playstation O en el ordenador Y necesario Pues depende como lo mires Pero bueno Está bien que metan Juegos un poquito más Adultos De lo normal En esta plataforma Porque eso dará pie A meter futuros juegos Pues ya no da igual De este palo Pero por lo menos Juegos un poquito más adultos Lo cosa que A Nintendo le viene haciendo Un poquito de falta Desde hace ya muchísimos años Que no es malo Los juegos que hacen Pero un poquito más De juegos adultos Se agradecerán Y hasta aquí Nintendo Switch Ahora vamos a arrancar Con lo que se habló Para Nintendo 3DSK Es donde yo ya más cogeo Porque no la tengo Sinceramente No controlo mucho De 3DSK Pero así que meten Un resumen Un poquito rápido De lo que se habló Tenemos el A Pikmin Que sale el 28 de julio Con su respectivo Amiibo Que de eso lo hablaremos En un momentito Tres juegos Y aprovechando que se celebra El 25 aniversario Del nacimiento De ese personaje Llamado Kirby Van a sacar a lo largo del año Tres juegos Para Nintendo 3DS Que se dice pronto Dos de ellos En principio Van a ser exclusivos De la iShop Pero creo que eran los tres Directamente exclusivos Para iShop Sin fecha Todavía Mi Topia Que saldrá a finales de año Iber Oasis Que saldrá el 23 de junio Que es un RPG También una japonada De puta madre Luego el Fire Emblem Echo Shadow of Valentia Que saldrá Sin fecha Todavía os queda Para disfrutar bastante Todos los Fire Emblems Anteriores Que tenéis Está sorprendido mucho Una tercera entrega Del Brain Training Titulada Brain Training Infernal Que saldrá el 28 de julio Ha sorprendido Porque nadie se esperaba Que siguieran sacando Juegos para Ahora ya está Denominada como saga Juegos bastante interesantes La verdad Que se barrieron Y vendieron bastantes buenas copias Porque la verdad son juegos Que se salieron de lo habitual Y gustaron bastante Monster Hunter Stories Que hará en otoño Otro RPG Ya te os he dicho Que va a haber un montón de RPG Sobre todo para Nintendo 3DS Y como extra a RPG Un juego entero Creado y pensado Para los Fanáticos A los juegos de RPG RPG Maker Muy conocido Este tipo de sistemas Que saldrá en este caso Nintendo 3DS Que eso ya es algo menos habitual A partir del 23 de junio En Europa Y 27 de junio En Estados Unidos Raro Que salga primero en Europa Pero bueno Se agradece Esos adelantos Luego tenemos El Cursor Revolt El 29 de agosto Sale en Estados Unidos El 9 de septiembre En Europa Y en cuanto a juegos De Nintendo 3DS Anunciados Ya está Se acabó Si que anunciaron Un juego Bueno un juego No exactamente Contenido para un juego Para móviles Como es el Fire Emblem Donde han dicho Que el 14 de abril Lo se hace mañana Saldrán 4 personajes nuevos Yo es que no juego A Fire Emblem Pero bueno A partir de mañana Podréis los que si jugáis Disfrutar De 4 personajes nuevos Y hardware Vamos a hablar de hardware Vamos a empezar con los Amiibos Se han hablado de Amiibos Se han anunciado Para el 21 de julio Para pleno verano 3 Amiibos de Splatoon 2 Que la verdad Bueno de Splatoon General Que la verdad Que me han parecido Muy pero que muy bonitos Muy chulos Uno del Pikmin Antes mencionado Un poco raro El Amiibo del Pikmin Todavía que decirlo Que son como 3 bichillos De colores Y 6 para Smash Bros En los que incluyen 2 de Cloth De Final Fantasy 2 del Bayonetta Y 2 del Fire Emblem 2 diferentes De cada uno Luego 3 nuevos Amiibos De Link De Legend of Zelda Que saldrían 2 días después Del 23 de julio Ahora bien ¿Cuántos Amiibos Hay de Link ya? Hay un huevo Pero un montón Que si Que son muy bonitos De todos los juegos Además de muchos juegos Mejor dicho De Legend of Zelda Y 3 más De diferentes versiones Además de Link No son del Breath of the Wild Yo ya los veo necesarios Me parecen demasiados Pero bueno Los venden Y esto es Al que más pasta Si siguen sacando Productos de Link Y si siguen comprando Lógicamente Nintendo no va a parar En ningún momento Y de lo que más También se está hablando Es de una nueva edición De Joy-Cons Donde han sacado Bueno van a sacar Mejor dicho Junto con el El primer mencionado El primer mencionado Del juego Arms Una edición Con los dos Joy-Cons Tanto izquierdo Como derecho En amarillo Neón Que bien te digo A mí Tú ves las fotos A mí menos amarillo Me parece más Un color pistacho O un color Un color un poco más Tirando a verde Pero bueno Según ellos Es amarillo Neón También van a venir Los Como se llaman Los Los raíles de arriba También en amarillo Pero vendiéndolos aparte O sea te venden El Joy-Con Los Joy-Con Mejor dicho Amarillo Amarillo Neón Con sus Raíles En negro Vamos como puedes Comprarlo con cualquier Joy-Con Y luego aparte Si lo quieres hacer entero En este color En pistacho Pues lo puedes comprar aparte A mí particularmente En las fotos Me parece más bonito Que los que hay ahora Tanto el rojo Como el azul Me gustan más No me los compraría Pero me gustan más Estoy esperando Además a que saquen Alguna edición Un poquito más De mi agrado Menos Neón Por así decirlo Y más adelante veremos No han mostrado mucho Como podéis ver Ha sido una Nintendo Direct Que a mí No es que me haya defraudado Porque ya iba concienciado De que no iban a soltar Lo gordo Tan cerca como está el E3 Que recordad que es en Nada En apenas dos meses Y pico En junio Así que yo ya he estado convencido De que no iban a soltar bombas Han soltado un poquito De papaterra Contenta a la gente Pero poquito más Así que Esto ha sido El resumen De lo que ha sido Este Nintendo Direct Que pudimos disfrutar ayer Grandes títulos Algunos Tuve que decirlo Información muy interesante Sobre todo en tema De fechas Lo cual En ese aspecto A Nintendo se le agradece mucho Vamos a tener un verano Que pa' qué Te voy a contar Cargadito De títulos Y deseando estoy Aquí decirlo De algunos Sobre todo en el caso Del ARMS Manteniéndome un poquito Cauto Porque sí que me Me llama mucho la atención Pero no Me mantengo un poquito Cauto por el momento Dejaremos que lo jueguen De los demás Y el Splatoon 2 Va a pegar una hostia El Splatoon 2 Este verano Es que estoy convencido Que va a ser Uno de los grandes juegos Del verano Junto como puede ser El Mario Kart Que sale ahora este mes Y que va a ser Ultra jugado Y recordad además Que tenemos modo Online gratuito Hasta otoño Así que va a estar De puta madre Bueno si te ha gustado el vídeo Ya sabes Dale a like Suscríbete Sígueme en Twitter Comenta Comparte Y también puedes Enterarte de estas noticias Y muchísimas más Relacionadas con el cine Y los videojuegos En mi página web www.zombineo.com Te la dejo aquí En blanco bonito Que salte Y espero que lo disfrutes Y si no te ha gustado el vídeo Siempre puedes coger Comprarte una Nintendo Switch Y que no te salga mal Lo del Joy-Con izquierdo Si no te salga mal Lo del Joy-Con izquierdo Joy-Con derecho La propia Switch Que pierdas la garantía Porque has perdido el papel Tú que sé Esas cosas que te piden Siempre en las tiendas ¡Suscríbete al canal!